Mami, ¿me esperas a cenar, por favor? Claro que sí, mi vida. Mira, Rafita, hay una canción muy especial que le gusta. Saludos. En paz, descanse a don Gabrielito. Hasta luego. Saludos, Carmelita. Saludos, Carmelita. Y a doña Carmelita, una canción que le gustaba. A ver, dinos. Que les gusta, que les gusta. ¿Cuál de qué no digo? Y si me permites cantarla también a capela, porque no hay pista. Por favor. Y para usted, Carmelita, esa canción que dice, Puerta falsa, vengo a decirte, mi mal de amores. Que hay una estrella, allí en la puerta principal. Hay una estrella, de blancas flores, de blancas flores. Mi amor se casa, mi amor me deja, mi amor se va. Puerta falsa, yo soy muy pobre, tan poca cosa. Por eso vine aquí escondidas a platicar. Ahora se casa, ahora me humilla, ahora se va. La puerta falsa, tan solo he sido, de los caprichos de un loco amor. ¿Cómo fue que permitiste, santo Dios, que esa mujer de mi vida se burlara? ¿Dónde estabas, que no viste, que no viste cuando en versos le entregaba el corazón? Puerta falsa, vida y santuario de nuestro amor. Si a ti te consta que ya fue mía, ¿por qué me humilla con su traición? Ay corazón, porque me humilla, porque me humilla, soy. Ay corazón, puerta querida, si tú supieras lo que me cuesta decirte. Adiós. Con todo cariño, Carmelita.